Hola, soy Elizabeth, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y no olvidéis suscribiros para estar atentos a todas nuestras novedades. Hoy lo que vamos a hacer es enseñaros a cómo realizar de una manera muy sencilla, muy práctica y fácil, cómo realizar asas con tela para los bolsos neceseres, costureros, lo que vosotros queráis. Básicamente lo que necesitaremos será la tela, para asas que necesitéis regulador normalmente es metro 50, para asas que no necesitéis regulador sino que vaya directamente pues estaremos entre el metro, metro 10, metro 20, depende de la altura de cada una de vosotras y si queréis utilizar dos asas pues normalmente cada asa serían unos 65 o 70 centímetros y más el margen que debéis dejar para que quede escondido en la costura. Entonces os iréis también a metro 50 alrededor. Entonces lo que utilizaremos es una tira de tela y Bund Fix. Esto es ideal, os ofrecerá cuerpo para que sea resistente y más dura y luego os facilitará muchísimo la costura. ¿Cómo funciona? Básicamente necesitáis una tira de la misma, del mismo largo que utilicéis la tela. En este caso hemos cortado un trozo de metro 50, lo vamos a utilizar de la misma medida y el ancho depende del ancho que utilicéis del Bund Fix. Básicamente en este caso veis nos queda bien centrado, dejamos siempre un poquito de margen alrededor porque si no a la hora de planchar nos quedaría la parte adhesiva en la base, ya que esto, todo este lado más brillante es adhesivo y es el que debe estar en contacto con el revés de la tela. Y estas marcas que tenemos aquí nos servirán luego para doblar y así nos quedará perfecto. Entonces lo primero que realizaremos será colocarlo encima de la mesa, la tabla de planchar, lo que vosotras queráis, lo colocaremos bien recto que no salga y con la plancha, en este caso utilizaremos vapor, es importante utilizar vapor, queda más sujeto. Lo vamos planchando, veis que ya queda, fácilmente queda sujeto. Vamos planchando todo, vamos presionando también. Ahora hacemos una primera pasada para que nos quede todo sujeto, pero luego repetiremos un poquito más. Muy bien, cuando lo tenemos sujeto, esto básicamente ahora es cuando vamos a utilizar estas perforaciones que hay aquí en los laterales y es realmente lo que nos facilita mucho el trabajo. Simplemente doblar por la línea y doblar por el otro lado, ¿vale? Tenemos esto así y luego y ya nos queda totalmente recta, perfecta y sin necesidad de realizar o tomar medidas con regla o ir sujetando con alfileres. La verdad es que queda totalmente sujeta y perfecta. Y luego simplemente nos faltará pasar una costura con la máquina de coser al filo, en ambos lados para que quede perfecta. Luego ya, esto como truco, no sólo lo podéis utilizar para realizar asas para bolsos, bolsos pequeños, lo que queráis, sino que también lo podéis utilizar como si fuese un bies. No es un bies, lógicamente no cede exactamente igual, pero si por ejemplo queréis ponerlo para embellecer en un proyecto que las costuras son rectas y no necesitáis realizar ningunas curvas, pues con esto podéis realizarlo. También se puede utilizar para cinturillas de faldas, que básicamente es para lo que se utiliza, e incluso para un bolso pequeño, pues podríais realizar un asa de mano. Ahora vamos a terminar de plancharlo y veréis como realizamos las costuras a los lados. Lo cosemos al filo. ¿Veis? Queda todo un lado bien cosido y ahora coseremos el otro lado. Muy bien, y ya tenemos todo el asa cosido. Hemos realizado la costura al filo en ambos lados, entonces nos queda perfecta. Lo que ganamos con este sistema, con Bundfix que podéis encontrar en nuestra página web, es resistente, es fuerte y la verdad la hemos realizado en un momento. Te olvidas de tener que estar doblando, tomando medidas para que te quede perfecto, porque realmente esta perfección solo la vas a conseguir con este producto. Si comparamos con un lado y con el otro, siempre tiene la misma medida. Entonces, ¿qué puedes hacer con las asas de tela? Pues muy sencillo, puedes utilizarla como asas pequeñitas para poner en un, en este caso, en un costurero. Puedes realizarlas en un bolso básico, en otro bolso básico. La verdad, puedes seguir teniendo el mismo estilo, mantener las telas. A veces es difícil encontrar un tipo de asa que nos guste. Y con este sistema es muy sencillo. Os animamos a que lo probéis. Os recordamos que lo podéis encontrar en nuestra página web. Y nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.